De lo cual se implementaron cuatro anillos de seguridad para lo que es todo el Congreso Nacional y cuatro anillos de seguridad para el evento de traspaso del alcalde de aquí, lo que es la ciudad capital. Lo cual hemos tenido un evento bastante educado, ordenado y con mucha colaboración de la población. De lo cual se nos ha facilitado, de acuerdo a las instrucciones y a la planificación que elaboramos, eso nos ha mantenido en paz y tranquilidad y que las personas sigan las instrucciones correspondientes que se les han brindado en los distintos dispositivos de cierre, puntos de control, puntos de chequeo y revisión. Para la toma de posesión sea de la misma manera que los puntos de chequeo, los puntos de control, los parqueos, el ingreso al estadio, que sigan las reglas correspondientes de la Policía Nacional, eso ayudará a que se lleve un evento de manera ordenada, bien estructurada y de buena manera. De lo cual es importante para la imagen de nuestro país y nosotros como Policía Nacional somos los responsables de establecer lo que es los distintos protocolos para que la ciudadanía entre en paz y tranquilidad a distintos eventos, así como será la toma de posesión. Ya orientado a lo que es las distintas planificaciones que se tiene de parte de la Policía Nacional y nosotros directamente con lo que es la Policía Metropolitana.